Este será la estrella Este será la estrella De nosotros fue Berron Ellos abran con la botella Ellos abran con la botella Ellos abran con la botella Así cocos la acordeón Hay la gente que dirá Hay la gente que dirá Hay la gente que dirá De nosotros parrandeando Ahora no deje de gata Ahora no deje de gata Ahora no deje de gata Hombre, la pasamos dos tomando Palacios 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 Hombres dicen que son locos, hombres dicen que son locos Hombres dicen que son locos, abran y branche y corrada Y los que beben con nosotros, los que beben con nosotros A eso no le dicen nada Oye esa manchurrada, conmigo Manuela Y los que me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron